El Ingenio de la Florida dio inicio a la Zafra 2016. En las instalaciones de esta fábrica se llevó a cabo la tradicional misa para la bendición de los elementos de trabajo y de la caña de azúcar. La empresa apuesta una vez más a la producción de alcohol como principal producto derivado de la caña de azúcar. La Zafra inicia la Zafra en el año del Bicentenario, que no es poca cosa, así que bueno, y con una muy buena noticia que es el 2% en el corte de las naftas. La verdad que esto significa muchísimo para la industria azucarera y por lo tanto significa mucho para Tucumán. Ninguna otra actividad productiva tiene el derrame que tiene la industria azucarera y alcoholera en toda la comunidad. Lo que nosotros queremos del gobierno son reglas claras y hasta ahora las estamos teniendo. Como le decía, haber subido al 12% el corte de etanol en las naftas, a nosotros nos marca un mapa muy claro de cuál es el derrotero que este gobierno va a seguir. Esperamos que ese 12 pronto sea el 15% y que las fábricas de Tucumán se adecuen para cuando eso sea el 25%. Nosotros estamos hablando de un cambio de matriz energética en la República Argentina, no es un tema menor. Nosotros estamos apostando a los combustibles ecológicos, porque realmente no podemos seguir dependiendo del petróleo. Se ha hablado mucho de vaca muerta. Vaca muerta es un imposible hasta ahora. Sin embargo, a mí me gusta decir que Tucumán es una pequeña vaca muerta que ya funciona, porque nosotros estamos preparados para la producción del etanol que necesita hoy el país con el 12%. Y como le decía, esperamos que en breve o en mediano plazo ese corte llegue al 15%. La ley dice un 25, vamos a llegar y por qué no a los autoflex. Nosotros hemos traído de Brasil 15 autoflex, dos le hemos cedido al gobierno para que los pruebe, para que vea que esto funciona. Y con los otros autos hemos conseguido licencia de taxi para tener taxis en Tucumán que funcionen en alcohol. Las expectativas de la bioenergética La Florida son poder abastecer a todas las petroleras con el corte de nafta que por ley está regulado, que es un 12%, que antes era un 10%, y que gracias a todos los cañeros y a la industria, en todo su conjunto se ha podido llevar del 10 al 12%. Eso equivale a muchísimas toneladas de azúcar que van a salir del mercado, produciendo además que el precio del azúcar sea mucho mejor para todos. No nos olvidemos que el azúcar es la moneda de compra de esa caña, con lo cual si el azúcar tiene un precio tonificado, los cañeros van a poder seguir adelante como nosotros tenemos este año, como punto fundamental y objetivo para que los cañeros puedan seguir adelante. No nos olvidemos que la industria azucarera ha dado el puntapié inicial para nuestro Estado-Nación. A ver, hemos puesto un Julio Argentino Roca, un Nicolás Avellaneda, nosotros hemos tenido gente de la industria que ha dado el puntapié inicial para nuestro Estado-Nación, como Marcos Paz. No podemos dejar de lado todo lo que ha hecho la familia Nuguez por esta industria. Hoy por hoy es nuestra responsabilidad ética y moral seguir adelante, y siendo pioneros en lo que respecta a recaudación del Estado. El Estado tiene que ganar dinero, los cañeros tienen que ganar dinero, porque no se basa solamente en una industria cultural, sino también tiene que ser una industria rentable, y ese es nuestro mayor objetivo en esta zafra. Me parece que si el sector azucarero se junta y tiene un solo consenso, deberíamos tener una bolsa de azúcar a un valor no de derrota, como usted dice en los últimos años, sino un precio racional, que debería ser no menos de 450, 500 pesos la bolsa. Si tenemos en cuenta que tenemos hoy el plan bioetanol, más la exportación, que de 11 centavos la libra se ha ido a cerca de 15, 16, eso daría una bolsa equivalente de 250, 270. Entonces me parece que si la inteligencia nos llega en algún momento, puede ser un muy buen año. ¿Cuánto van a moler este año? ¿Cuánto tienen previsto? Tucumán tiene previsto moler 1.620.000, 1.630.000 y Salta y Jujuy entre 880.000 y 900.000 toneladas. Lo que daría un excedente de 1.000.000 de toneladas, 650 serían por vía alcohol y las otras 350 se deben exportar físicamente. Invitamos a toda la comunidad de Tucumán que conozcan nuestra famosa finca, que es una finca que genera tratamientos de la vinaza, tratamientos responsables, con lo cual es afluente cero y todo un plan que tiene que ver con medio ambiente. Tenemos además tratamiento de cachaza, tratamiento de vinaza, los filtros en las chimeneas, con lo cual nuestro compromiso con el medio ambiente es 100% y es innegociable. Nosotros somos pioneros en un montón de planes que tienen que ver con respecto al tratamiento de la vinaza y a la producción de compost que respecta de eso y queremos seguir trabajando para eso.